Trim, trim, vamos, hoy limpiamos y lo haremos todas juntas, y lo haremos todas juntas. Trim, trim, vamos, hoy limpiamos y lo haremos todas juntas, y lo haremos todas juntas. ¡Ya podemos hacerlo! Muy bien, puede que me haya dejado llevar. ¡Qué suerte que te tengo a ti! Gracias por la ayuda. Tal vez es un poco desastre y que todo se puede conseguir. Trabajando juntas, todo vuelve a su lugar, pasándolo genial. Trabajando juntas, barre y deja espacio aquí, tú ves, ya casi está. ¡Guau, está genial! Trim, trim, vamos, hoy limpiamos y lo haremos todas juntas, y lo haremos todas juntas. Trim, trim, vamos, hoy limpiamos y lo haremos todas juntas, y lo haremos todas juntas. ¡Ya! Sois las mejores amigas. ¡Vale! Hay que planificar, nos podemos ayudar, el sueño se podrá cumplir. ¡Como brilla! ¡Como brilla! Usando la imaginación, creando algo nuevo, todo se puede conseguir. Trabajando juntas, todo vuelve a su lugar, pasándolo genial. Trabajando juntas, barre y deja espacio aquí, tú ves, ya casi está. ¡Guau, está genial! Trim, trim, vamos, hoy limpiamos y lo haremos todas juntas, y lo haremos todas juntas, ya. Ha quedado como nuevo.